Vale, a ver, puedo estar 30 minutillos más. Los cuernos no están malos. Oh, 50.000 juegos. Deathly Sun Horns. No, no, no me disgustan. Por favor. Oh, estos son los, oh no, estos son los Welding Globles. Globles. No puedo cambiar de listo. No puedo cambiar de listo. Oh, unas alitas. Dios. Están muy bien. Vale, justo nos llevo nada en la espalda. Oh, pero se me ha quitado esto. Se me ha quitado la bufanda. Y esto es esa lopa. No. Reyes, me gusta la bufanda. ¿Bufanda o balitas? ¿Balitas o bufanda? ¿Qué pasa si es que la bufanda? Es increíble ¿Qué pasa si es que la bufanda? ¿Con qué le quedó mejor? Oh, esto no se ve mal Se ve bastante bien ¿Qué es esto? No se ve mal Oh, no es rosa ¿Qué me lo es cierto? Dios Oh, no es rosa 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 A este no le queda nada mal por un poco Rayos, creo que me gusta más la bufanda Es que la bufanda es increíble No, es que tengo Roqueño No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, aquí está el cabello! Así que se lo puedo cambiar. Esto tampoco se ve mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Com Javi! Ok. Ese esh... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos aquí! ¡Esto nos vienen,footles! El Reino Ignacio no ha comido desde que nuestras barras de Bragred expirieron. Ustedes han estado comiendo barras? Ha! Eso explica mucho. Escucha, bebidas. Eso es lo que me gusta. Hay que tener cuidado. Tengo confianza en que te revivirás después de comer en una comida tradicional. No, estamos de nuevo, que se mueve. No, estamos de nuevo, que se mueve. No, estamos de nuevo, que se mueve. No, estamos de nuevo. No, 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 no. Me siento un rato secreto. Es más peligroso, pero más más rápida. Es más fácil. Es más fácil. ¡Esto es el reino! Solo tengo el monstruo de invisibilidad. Ah, hay un monstruo de 4. A ver, estos hombres no son tan malos. Hay un monstruo de 4. ¡Vamos, será divertido! Un... ¡Vamos, para el juego! ¡Un saludo excelente! ¡Vamos! ¡Vamos, Ignatius! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papas! ¡Gracias! HARDECOER ¡Want off!!! ¡On me! ¡Holy! ¡Forsos, countrymen! ¡That was amazing! Allow me to thank thee for thy skills on the battlefield. Thou dost possess the strength of Samson and the wisdom of Solomon. And the power of love. Ahora, te cuida Ignatius esa barca jerky y me cuida cuando él es consciente. Tengo trabajo para él. ¡Nos vuelve a nuestro rey, con haste! ¡Nos vuelve a nuestro rey! ¡Nos vuelve a nuestro rey! ¡Nos vuelve a nuestro rey! ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fisco drone audio priority check. Engaged. Calculating. If survivors equals true, evidence equals true. If evidence equals true, Fisco financial safety equals false. Extrapolating. If Fisco robot equals unemployed, future happiness divides by zero. Result. Continúe killing survivors. Result. Continúe. Result. Continúe. Result. Continúe. Result. Continúe. Result. Continúe. Result. Continúe. Result. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Detentlich pindado! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Hay otra ahí ¡Oh no! No quería hacer eso Tiene que ser todo el caminador regresado Hey Sam, estos controleros físicos no hacen mucho mal, no hacen nada de nada, ¿qué piensas? Quiero que lo sabía, lo mejor es destruirlos, aunque si descubras algo por escuchar a sus transmisiones, déjame saber ¿Qué llamas? 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?